Abierta. Open. A. B. I. 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 E. R. T. A. ¡Abierta! ¡Biiiii! Abierta. Abierta. Puerta. Open. Puerta. Las. La. 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 S53 Bha. Grog dejó abierta la puerta del congelador. Grog dejó abierta la puerta del congelador. Adiós, good bye, A, D, I, O, S. ¡Adiós! ¡Adiós! Ellos, 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 they, adiós, largo, long. Todos ellos dijeron adiós mientras salían para su largo viaje. They all said goodbye as they left on their long trip. ¡Adiós! 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 D, E, D, E, D, O, R. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Alrededor! ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! Abby lanzó el boomerang alrededor de la casa. Abby threw the boomerang around the house. Amarillas. Yellow. A. M. A. R. I. I. L. L. A. S. ¡Amarillas! ¡Amarillas! ¡Ca! ¡Yellow! ¡House! ¡Todas! ¡All! Se divirtieron encontrando todas las cosas amarillas en la casa. Amarillas. They had fun finding all the yellow things in the house. Amigo. Friend. A. M. I. G. O. Amigo. 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 Friend. Muy. 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 Very. A. Amigo. A. M. I. G. O. Los monstruos están muy contentos por tener un amigo nuevo. The monsters are very happy to have a new friend. ¡Ahhh! Pastel. Pastel. Estaba, estaba, estaba. Estaba. Aquí. Aquí. Was. Aquí. Here. El pastel estaba aquí, pero ahora no está. El pastel estaba aquí, pero ahora está desaparecido. Autobús. Bus. A. U. B. O. B. U. S. Otobús. Artel. Bus. Bus. Muy. Muy. Very. Largo. Largo. Long. Este es un autobús muy largo. That is a very long bus. Bien. Well. B. 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 E. 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 N. Yeah!